Y sencillo voy a ser, en ese juego otra vez Mentiras puras, mentiras, lo que salía de tu boca Y yo tonto, que creí, en tus palabras que estúpido fui Pero no, no volverá a pasar, porque de hoy en adelante seré Insensible, al amor, que estuvo bueno de tanta decepción Insensible, voy a ser, en ese juego otra vez lo vuelvo a perder Y porque somos conjuntos y leí Te di parte de mi vida y te entregué de mi lo mejor Nunca pensé que pagarías lo que te di con una traición Pero no, no volverá a pasar, porque de hoy en adelante seré Insensible, al amor, que estuvo bueno de tanta decepción Insensible, voy a ser, en ese juego otra vez lo vuelvo a perder No, no volverá a pasar, porque de hoy en adelante seré No, no volverá a pasar, porque de hoy en adelante seré No, no volverá a pasar, porque de hoy yo no tenía No volverá a cambiar la misma